Hola, yo soy Gaby Spanik y a ver si nos dejan cantar la canción Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Esta es con agua, mineral, agua con gas Se podrá cantar así Si nos dejan, buscamos un rincón, marca de viento Si nos dejan, de todos los demás, nos olvidamos Ya Ya